y bueno, como le decía, en todo problema de economía, en el examen, siempre hay una pequeña introducción en lo cual nos introduce al tema. ¿Qué dice acá? Dice el nombre hacia el censo 2023, ¿no? Entonces acá siempre denunciado, nos da una pequeña introducción para introducirlo al tema. Bueno, veamos qué dice el local enunciado. Nos dice lo siguiente. Se viene el censo 2023 y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está haciendo un estudio técnico de análisis estadístico, ¿no? Para poder conocer las características y así lograr el objetivo, ¿no? Para este estudio se encuentra conformado por un grupo de estudiantes y docentes. ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta acá el enunciado que me habló me dio una pequeña introducción de lo que se refería al tema, ¿no? Pero eso no se ocupa para nada. Es como una introducción, pero no tiene nada relevante, nada importante, ¿no? Lo que siempre me importa a mí es este cuadro que siempre sube lear. O sea, siempre el enunciado queda un cuadro. Así que este cuadro acá lo voy a copiar y lo voy a pegar acá dentro de la diapositiva. Acá copio el cuadrito. Después de eso, la parte de acá, vamos a ir esto leyendo lentamente y sacando lo más importante, ¿no? Bueno, ¿qué dice que el enunciado? Se está preparando un refrigerio que consta de un tradicional majadito para los docentes guión estudiantes que harán el estudio. Hasta el momento me hice una introducción que se va a preparar un majadito tradicional para los docentes y estudiantes que trabajan dentro de la labor, ¿no? Entonces, esta parte acá es lo más interesante porque acá ya me va lo que es la condición para la demanda. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el precio? Así que esta parte acá lo que hago es voy a copiar esto en la diapositiva para que vayamos haciendo, ¿no? Entonces acá lo copié en la diapositiva y lo que sigue ahora es sacar acá los datos más importantes, ¿no? Veamos qué dice el enunciado acá. Dice lo siguiente. El vicerrectorado analiza y concluye si solo asiste el 60% de todos los docentes guión estudiantes. Entonces hasta acá marquemos esto con color amarillo y dice acá si solo asiste el 60%, o sea, me habla de un 60%, ¿pero de qué? De hombres, mujeres o docentes. Y acá dice de qué? De todos los docentes y estudiantes. Como acá me dice el enunciado de todos los docentes y estudiantes, entonces acá, ¿qué es lo que hago? Primer paso, lo que hago es sumar la cantidad. Acá tengo la carrera de economía, administración, industrial, ¿no? En la parte de economía voy a sumar la cantidad de hombres y mujeres que son los estudiantes y docentes, ¿no? Entonces saco acá lo que es un cuadrito llamado total. Así que acá, como primer paso, sacamos el total. Entonces esto lo pongo acá, lo pongo más por acá. Y coloco acá lo que es total. Bueno. Ya. Y algo ahí. En la parte de acá total, pongamos ese cosadito de color azul. Entonces, saco acá lo que es total. Y voy a sumar 1700 más 60 más 40. ¿Eso cuánto me da? Me da lo que es 1800, ¿no? Más 60 más 40. Sí. Entonces acá pongo lo que es de vuelta. Esto voy a copiar. Y pongo acá. El total acá es de 1800, ¿no? 1800. Ahora, abajo, ¿de cuánto hacen? Si ustedes pueden, por favor, calcular con su calculadora, sumen lo que es... Igual 1800. ¿Cuánto? 1800 igual. Ah, ya. 1800. Y acá abajo, por favor, entre 1430 y 970. ¿Eso cuánto sale? Creo que es 2400. 2400. Ya, gracias. Entonces acá ponemos lo que es la cantidad de 2400. Muy bien. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que hago acá? Voy a sacar la cantidad total, porque aquí se han anunciado todo. Así que acá lo que hago es la cantidad total de estudiantes dentro de las tres carreras. O sea, de estudiantes y docentes en toda plaga. Así que acá pongo lo que son total. El total y voy a sumar lo que es la columna, ¿no? Sumo lo que es esta columna. 1800 más 1800 más 2400. ¿Eso acá cuánto sale? Si lo pueden sacar. 6000. Entonces acá pongo lo que es total 6000, ¿no? Y ahora esto voy a colocarlo por acá. Entonces esto acá, pongamos color rojo. Y bueno, eso es lo principal que hago. Ahora, como dice el enunciado acá, cantidad del 60%. ¿Cuánto es la cantidad total de estudiantes y docentes? Es de 6000, ¿no? Pongo acá cantidad 1, 6000. Por, como dice acá el enunciado, 60%. Me dice acá el enunciado que tengo un 60%. Entonces acá lo que hago es multiplicar ¿por cuánto? Por 0.60, ¿no? Esto acá es igual a cuánto? Si lo pueden sacar. 2,680. ¿Cuánto? 2,680. ¿Alguien puede confirmarse? 3,600. Ya. 3,600. Ya, 3,600. Perfecto. Entonces, hasta acá que tengo acá. Hasta acá yo tengo lo que es la cantidad número 1. ¿Qué más me dice el enunciado? Leamos. Dice acá el enunciado. El precio que están dispuestos a pagar es de cuánto? Es de 50 pesos por plata. O sea, que acá el enunciado me dice que para esa cantidad, están dispuestos a pagar 50 bolivianos. Pongo acá, precio 1, 50 bolivianos. ¿Qué sigue? Pues, acá leamos. Pero, pero, si asiste el 80% de todos los estudiantes y docentes. Dice acá el enunciado. Pero si asiste el 80%, ¿no? Esto pongamos acá de color rojo. Y acá el enunciado dice que todos los docentes estudiantes. O sea, de la cantidad total. Pero, ¿de qué porcentaje me habla? Me habla de un 80%, ¿no? Entonces, acá pongamos esto de color azul. ¿Y cuánto es la cantidad total de docentes y estudiantes? 6,000, ¿no? Acá copio de vuelta lo que son los 6,000. Multiplicado por el 80%. 0,80. Si esto acá lo pueden calcular, ¿cuánto sale eso? 4,800. Ya. Entonces, acá pongamos esto de 4,800, ¿no? Ahora, en el tema del precio, veamos qué dice con el precio. Dice el enunciado acá. El precio va a disminuir en un 20%. Entonces, acá pongamos esto de color verde. Sabemos acá que el precio va a disminuir. Como dice acá, disminuir en un 20%. Ahora, si dice que el enunciado aumenta en un 20%, yo sumo más el 20%. Si dice el enunciado que disminuye, yo resto el porcentaje, ¿no? Como acá dice que disminuye un 20%, ¿cuánto es el precio del plata? 50 boliviano. ¿Cuánto disminuye? Un 20%. Menos 0,20 del precio. ¿De cuánto es el precio? 50. Entonces, acá, si usted lo puede sacar, esto acá, ¿cuánto le sale? Creo que es acá, si no me equivoco, 40. 50 menos. Sí, 40. Sí, es 40. Ya, por favor. Entonces, ¿qué pongo acá? Pongo lo que es el precio es, 40 bolivianos. ¿Y cómo puedo verificar si esto es demanda o es oferta? ¿Cómo puedo hacer la verificación? Con la conducta. ¿Qué se llama por demanda? La conducta. El precio sube, la cantidad baja. O la cantidad sube y el precio baja, ¿no? Veamos, ¿qué pasa con el precio? Hay un precio de 50. El precio bajó del 50 a 40. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad debe subir, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad acá? 3,600. ¿Cuánto es acá? 4,800. O sea, la cantidad subió, pero el precio bajó. O sea, que esto cumple la conducta de la demanda, ¿no? Entonces, lo que hago acá es reemplazarlo en la ecuación de la demanda. Con esta formidita acá. Lo reemplazo ahí. Y saco de cuánto es su valor o su ecuación. Vamos. Acá, reemplacemos. Esto acá, pongamos acá de color negro. Y reemplazamos los datos. Dice precio 2 menos precio 1. ¿Cuánto es precio 2? 40. Precio 1. 40, 40, 50. Cantidad 2. ¿Cuánto es? 4,800. Cantidad 1. 3,600. Menos X por X1. ¿Cuánto es X1? 3,600 más el precio 1. ¿Cuánto es precio 1? Precio 1 es de 50, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es calcularlo. Sacamos acá la ecuación. ¿Y cómo sacamos esta ecuación? Lo hacemos de la siguiente forma. Para lo que están entendiendo por primera vez, ¿no? Primer paso, lo que hago acá es esto. Voy a meter a mi calculadora. Si no se ve, hagámoslo más cerca. Agarro mi calculadora. Y coloco, ¿no? Coloco acá lo que es arriba 40 menos 50. Abajo 4,800 menos 3,600. La respuesta es menos 1 sobre 120. Así que acá pongo lo que es menos 1 sobre 120. Ahora, esto acá, es menos 1 sobre 120, se multiplica por X. Me queda menos 1 sobre 120, X, ¿no? Ahora, a ese menos 1 sobre 120, X, ¿qué es lo que hago? Debo multiplicarlo por esta cantidad acá, por los 3,600, por la negativa, ¿no? Agarro mi calculadora. Pongo acá lo que es por menos 3,600. Después, ¿qué es lo que hago? Después, lo que hago es sumar más 50, ¿no? Pongo acá lo que es más 50, ¿no? Y de esa forma tengo lo que es lo que queda, ¿no? ¿Qué es cuánto? Me queda lo que es 80, ¿no? Entonces, acá pongo lo que es más 80. Y de esa forma, esa es la ecuación de la demanda. Así que, como les decía, esto es lo más complicado. Si ustedes hacen bien esta parte acá, todo lo demás va a estar bien. Si ustedes hacen más esta parte acá, todo lo demás va a estar automáticamente mal. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Cómo lo ven fácil y difícil sacar la demanda? Entonces, sigamos con la oferta, ¿no? Entonces, acá lo que voy a colocar es un poco más a este costado. Un poco más a lo acá. Y ahora esto, pongámoslo a lo ahí. Ya. Ahora sí sacamos lo que es la oferta. Si yo veo aquel enunciado, ¿qué tengo después? Dice aquel enunciado. Para atender la demanda, se tiene las siguientes ofertas. O sea que, para esa demanda, tengo la siguiente oferta. Y ya me acuerdo que es cantidad. Vean lo que son una oferta, dos ofertas. Una tabla de rangos y los precios, ¿no? Lo que hago acá es copiar esa tabla de rangos justamente en la parte de... O sea, en la parte de acá. Copio acá la tabla de rangos. Pero yo acá, a la tabla, voy a entrar con qué? Con la cantidad de la demanda, ¿no? Para ese motivo, ¿cuánto es la cantidad de la demanda? Uno. Tres mil seiscientos, ¿no? Entonces acá, esta es mi cantidad número uno. Pongámosla, ponlo por acá. ¿Y cuál es mi cantidad dos? Mi cantidad dos es igual a... A ver, ¿dónde está? Cuatro mil ochocientos. Esa es mi cantidad número dos de la demanda, ¿no? Por lo tanto, acá, esa cantidad de total acá. ¿Y qué es lo que sigue a partir de ahora? Lo que sigue es entrar a esta tabla. ¿Cómo entro acá? Primero, voy a reconocer en qué rango se encuentra este tres mil seiscientos. Entonces acá pongamos esto sin relleno. Perdón, con relleno, pero sin... Ahí. Ya. Y hacemos eso, verificar en qué rango se encuentra. ¿Dónde se encuentra tres mil seiscientos? En un rango de dos mil uno a tres mil, en un rango de tres mil uno a cuatro mil, o de cuatro mil uno a cinco mil. Este tres mil seiscientos se encuentra, ¿dónde? En el rango de cuatro mil, ¿no? Tres mil uno a cuatro mil. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá, siempre voy a tomar el mayor... Siempre en el rango, en la tabla de rangos, siempre tomo lo que es esta columna acá, la columna de mayor. ¿Por qué? Porque es preferible que sobre lo que falta, ¿no? Entonces acá lo que hago en la tabla de rangos es... Voy a ocupar una cantidad de cuánto? Cantía de cuatro mil. Pongo acá, ¿X uno cuánto vale? Cuatro mil. Ahora, ¿cómo hago con el tema del precio? Simplemente acá lo que hago es interceptar ya mí. La tabla acá, para una cantidad de cuatro mil, ¿de cuánto es su precio? Voy hacia acá, ¿y qué pillo acá? Pillo que el precio, ¿cuánto vale? El precio es de cuarenta, ¿no? Entonces acá pongo lo que es precio uno, cuarenta. ¿Qué es eso? Con la cantidad doce. ¿Cuánto es la cantidad de acá? O sea, a ver, esto acá... Pablo, déjelo un poquito, Grigor. Cuarenta. No, ahí puede ser el machito. La cantidad doce acá en la demanda es de cuánto? Cuatro mil ochocientos. Bueno, ahí ya se acabó, ¿no? Entonces se encuentra eso, ¿en qué rango? ¿El primer rango o en el último rango? En el último, ¿no? En el último. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago yo? Lo que yo hago acá es tomar siempre el rango superior, la parte superior. Entonces, tomo acá lo que es, ¿cuánto? Tomo lo que es cinco mil. Y acá pongo lo que es cantidad dos, que es igual a cinco mil. ¿Y cuánto es el precio dos? Con esta cantidad, si yo acá voy a interceptar, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es un precio de cuarenta y cinco, ¿no? Pongo acá, precio cuarenta y cinco. De esa forma tengo acá lo que es la oferta uno. Ahora sí, ya con la oferta dos. Para la oferta dos, ¿qué es lo que hago acá? Para esta cantidad de la oferta se mantiene. Cuatro mil, cinco mil. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Cantía uno, pongo lo que es cuatro mil. ¿Y la cantidad dos, cuánto le pongo? Cinco mil, ¿no? Cantidad dos y cantidad uno. Ahora, el tema del precio. Para la oferta dos, para una cantidad de cuatro mil, ¿de cuánto es su precio? Cuatro mil, voy recto, ¿era cuarenta para dónde? Para la oferta uno. Si acá voy, sigue recto, ¿para la oferta dos de cuánto va a ser? De cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Precio uno, cuarenta y cinco. Ahora, para la oferta, para el precio dos, ¿de cuánto va a ser? Si acá con cinco mil... De cincuenta. Voy recto acá, cincuenta, ¿no? ¿Qué pongo acá? Precio, cincuenta. Y nada más, ¿qué sigue a partir de ahora? Lo que sigue acá es hacer la ecuación de la oferta. Siempre para oferta o demanda es la misma fórmula. ¿Qué cambia acá? Si es demanda, le pongo la letra D, demanda. Si es oferta, la letra S. Como tengo acá dos ofertas, pongo S1 y S1. Entonces acá lo que hacemos es, reemplacemos la fórmula y saquemos la ecuación de la oferta. Esto acá, esto por acá. Y pongamos precio dos menos precio uno. ¿Cuánto es precio dos? Cuarenta y cinco menos cuarenta. Canteados, cinco mil menos cuatro mil, ¿no? Si mantiene X1, que es acá cuatro mil, más el precio uno, que es igual a precio uno cuarenta. Si ustedes lo pueden sacar acá, ¿cuánto es la ecuación de la oferta? Entonces, a ver, agarramos calcular ahora. En la parte de acá colocamos. Uno sobre doscientos, más veinte. Acá pongo lo que es uno sobre doscientos X, más veinte. Más veinte. Está bien. Ale, ¿puede, por favor, verificar? Sale eso, ¿no? Está bien, Auxi. Perfecto. Acá lo que hacemos es lo mismo. Ocupo la misma ecuación y reemplazo los datos. Así que acá reemplacemos esto acá menos. Y precio dos menos precio uno. ¿Cuánto es precio dos? Cincuenta menos cuarenta y cinco. Canteados menos cantidad uno. ¿Cuánto es cantidad dos? Cinco mil menos cuatro mil. Menos X uno. ¿Cuánto es X uno? Cuatro mil. Más el precio uno, que es igual a cuarenta y cinco. Por lo tanto, acá lo que hacemos ahora es reemplazar los datos. Y sacamos la ecuación de la oferta número dos, ¿no? Si ustedes la pueden ir sacando, por favor. Para que ganemos el tiempo. Uno sobre doscientos X más cuarenta y cinco. Más veinticinco. X más veinticinco. Sí. Entonces, de esa forma que tengo acá, la oferta uno, la oferta dos. Entonces, esto acá. De acá lo pongo así acá. Y esta es la oferta número uno. Para la oferta dos, la coloco por la parte de acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Está claro cómo sacar la oferta? Como voy a ver, es sencillo. O sea, no es complicado. No solamente tratar de hacerlo de forma mecánica. Como les decía, la oferta, ¿cómo salió? Lo saqué con la demanda. Si yo me equivocaba acá, digamos que le puse tres mil quinientos por equivocación. Todo lo demás va a ser mal. ¿Por qué? Porque la demanda hace que influya la oferta. La demanda hace el punto de equilibrio. La demanda hace la elasticidad. O sea, todo hace la demanda. Si ustedes se equivocan acá en algún dato, automáticamente todo va a estar mal. Eso quiero comentarles. Por eso es muy importante que ustedes entiendan cómo interpretar el problema. Cómo sacar todos los datos. Cómo sacar cantidad uno, precio uno, cantidad dos, precio dos. Bueno, entonces con esto acá saquemos lo que es el punto de equilibrio. O sea, para el punto de equilibrio, acá voy a hacer los cientos. Entonces acá, para hacerlo más rápido. Bueno, ya tengo el chocando. No les explico lo que está hecho. En la parte de acá, el punto de equilibrio, ¿qué pongo acá? El punto uno. Tengo lo que es oferta uno y la cuestión de demanda, ¿no? Me fijo acá. Demanda está esto. Perfecto. Y oferta uno está lo que es uno sobre doscientos más veinte. Bueno, ya tengo acá lo que es oferta uno y demanda. Siempre que sea demanda es negativa, ¿no? Acá está el negativo. Entonces acá lo que hago es el método de igualación. Voy a igualar la oferta uno con qué. Y lo igualo con la demanda. Entonces acá, en vez de esta oferta uno que coloco, coloco todo esto acá. Lo paso acá, ¿no? Y en vez de la demanda que se encuentra acá, coloco lo que es todo lo que se encuentra acá. Y lo puse acá. ¿Qué sigue después? Lo que sigue después es colocar todo lo que se encuentra con X. Es decir, todo lo que se encuentra acá con X en un solo lado del miembro. Entonces acá, como se encuentra esta X con símbolo negativo, ¿cómo pasó acá? Con símbolo positivo, ¿no? De negativo pasó a símbolo positivo, ¿no? Este veinte que está con positivo, ¿cómo pasa a este costado? Con veinte, con negativo, ¿no? Positivo, acabo eso con negativo. Después, ¿qué es lo que hago acá? Esto acá lo meto a la calculadora. Y me sale lo que es uno de setenta y cinco X que se encuentra acá. Y después, ¿qué hago la diferencia? Ochenta menos veinte, sesenta. Entonces, lo mismo. Este setenta y cinco, acá que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? Pasa a multiplicar, ¿no? Acá pasó a multiplicar el setenta y cinco, ¿no? Pongamos acá el color rojo. Y pasó a multiplicar, cosa que acá estaba dividiendo. Y lo que estaba dividiendo, pasó a otro lado, a multiplicar. O sea, acá está fácil de dividir a multiplicar y de multiplicar a dividir. Pero como es uno, se llega a sobreentender. Meto esto a la calculadora y me sale acá lo que es un resultado, ¿no? La respuesta acá me salió sin decimal, ¿no? Me salió un número entero. O sea, que no es necesario acá redondearlo, ya salió entero, ¿no? ¿Qué sigue después? Voy a reemplazarlo en la ecuación de la demanda. Así que acá ocupo la ecuación de la demanda, la que tengo acá. Y reemplazo. En vez de X acá, en vez de esta X de acá, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la cantidad que tengo acá. ¿Esta cantidad de cuánto es? Cuatro mil quinientos. Reemplazo acá, cuatro mil quinientos. Y con eso calculo de cuánto es el precio de equilibrio. ¿El precio qué, cuánto es? Cuarenta y dos coma cinco. Entonces, ¿qué pongo acá? Punto de equilibrio uno. Cuatro mil quinientos de cantidad. Y el precio, cuarenta y dos coma cinco. Digamos que acá me salía cuatro mil quinientos coma siete. Entonces, claro que hacía esto, yo lo llevaba a cuatro mil quinientos uno para ponerlo acá de forma representada, ¿no? Pero este con decimal acá, y lo reposaba acá con decimal, ¿para qué? Para calcularlo. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad en decimal. Cuando ustedes van al mercado, no se puede comprar uno coma cinco teléfonos, uno coma cuatro lapiceros, uno coma tres calculadoras. No, digamos, todo lo que es cantidad, siempre se vende o se lo encuentra en entero. Y para no redondear acá, siempre se lleva al inmediato superior, siempre se lleva al mayor, por más que sea cuatro mil quinientos uno coma uno, debo llevarlo a cuatro mil quinientos uno. Entonces, eso se venden en cuenta. Acá era eso. Y para el punto dos, ¿qué es lo que hago acá? Para este punto de acá, puede ser el metro de igualación. Esta oferta dos de acá, la voy a copiar y la pongo acá. Y esta demanda se mantiene. Hago de vuelta el metro de igualación, oferta dos, que es igual a demanda. Oferta dos, copio esto de acá, en la parte de acá. De manda, copio lo que se encuentra hacia acá, en la parte de acá. Lo siguiente, pasar los miembros. Este que está acá con símbolo negativo, pasa al otro lado con símbolo positivo, ¿no? Pasó acá con símbolo positivo. Este veinticinco que estaba con símbolo, este... ¿Cómo era acá con símbolo positivo? ¿Cómo pasó acá? Con símbolo negativo, ¿no? Bueno, esto lo meto a mi calculadora, me sale lo que es uno de setenta y cinco. Y acá, ochenta menos veinticinco, me sale lo que es cincuenta y cinco. Entonces, acá, como les decía, esto que está dividiendo, setenta y cinco, pasa acá a multiplicarlo. Y una vez multiplicando esto, me sale acá lo que es una cantidad de un punto de equilibrio. La cantidad de equilibrio, ¿cuánto vale? Cuatro mil doscientos... Cuatro mil ciento veinticinco, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que hago acá? Voy a reemplazar en dónde? Reemplazo en la ecuación de la demanda, que sería esta ecuación acá. Lo reemplazo ahí. Y en vez de X, en vez de esta X acá, voy a ocupar lo que es la X que he calculado con decimales. Entonces, en este caso acá, ¿de cuánto es la X? La X acá es igual a cuatro mil ciento veinticinco. Lo reemplazo acá y calculo de cuánto es su precio de equilibrio. ¿A qué precio, cuánto vale? Cuarenta y cinco coma sesenta y tres. En el tema de precio, ustedes no pueden redondearlo. ¿Por qué? Porque en el mercado sí o sí hay decimales. O sea, sí hay fracción decimal. O sea, hay uno coma cinco, uno coma cuatro de más, ¿no? Entonces, solamente se lleva al superior la cantidad para representarlo. Pero para calcular, siempre se calcula con decimales, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál es el punto de equilibrio que me pide el enunciado? Ahora, si me fijo acá en el enunciado que decía, me pide el punto de equilibrio. Yo acá debo buscar cuál es el punto óptimo. ¿Cómo sé cuál es un punto óptimo y cuál no? El punto óptimo es aquel punto que tiene acá, como dice acá, el punto óptimo. Es aquel punto que tiene mayor cantidad. O sea, que la cantidad sea mayor, pero ¿a cómo? A un menor precio, ¿no? El precio debe ser menor, pero la cantidad debe ser mayor. Me fijo acá. ¿De cuánto es mi cantidad? Cuatro mil quinientos. Precio, cuarenta y dos coma cinco. Acá, cantidad, cuatro mil ciento veinticinco. Precio, cuarenta y cinco coma sesenta y tres. Entre esos dos, ¿cuál tiene mayor cantidad a un menor precio? Tiene lo que acá, el punto número uno, ¿no? Así que acá le pongo lo que es un bien, porque este es el punto óptimo, que tiene mayor cantidad a un menor precio, ¿no? ¿Por qué le pongo lo que es un bien? Y en el siguiente, en la parte de acá, el otro punto, es el peor punto. Le pongo una X. Y ahora todos los cálculos que yo voy a hacer, voy a hacerlo ¿cómo? Voy a hacerlo acá con el tema del punto óptimo. Cuando me pida impuesto, me pida lo que es subsidio, y ocupe lo que es un punto de equilibrio y una oferta, siempre voy a hacerlo ¿con qué? Con el punto óptimo, que sea el punto número uno. Ahora sí, hablamos de lo que es el tema de elasticidad. ¿Hasta acá alguna duda que tengan sobre eso? ¿Sobre el punto de equilibrio, sobre el tema de la oferta o la demanda? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil, complicado, sencillo? Ya.